La piña es una fruta que en los mercados internacionales se ha posicionado como uno de los principales productos de consumo. Su beneficio en la digestión y su riqueza en vitaminas A, B1 y B2 han permitido un crecimiento sostenido en su demanda. Pero cuando hablamos de exportación, hay que tener en claro los altos estándares que hay que cumplir. Y esto INSUPLAD lo tiene claro. La poscosecha es un factor importante, ya que se une la tecnología con la mano de obra calificada para obtener una calidad óptima de exportación. La fruta se sumerge en agua para su desinfección. El personal la selecciona y pasa por una banda transportadora hasta llegar al empaquetado. Luego se cuida la cadena de frío, para luego ser enviada al mercado internacional y que así el consumidor pueda disfrutar de esta fruta, como si recién hubiera sido cosechada. INSUPLAD Síguenos en redes sociales